Muy buenas a todos, bueno tal y como estáis viendo Glory to Alexis, episodio número 2 Bueno, me he decidido hacerlo en 2.0, vale Para hacerlo algo así diferente Bueno, a deciros que me he puesto la sudadera del Arsenal, vale Para que me dé un poquito de ayuda A ver si es suerte Y... Vamos a ver, vamos a ver Bueno, como estáis viendo, pues es prácticamente el equipo igual que el episodio número 1 Porque como no conseguimos ganar Ni tampoco conseguí que marcar a Alexis Sánchez Entonces pues prácticamente igual, ¿no? Así que bueno, vamos a buscar rival Vale, equipo justito Vamos a ver que nos encuentra Que no nos encuentre nada, que esté muy muy muchetado Y vamos a ver Vale, venga, comienza el partido Bueno, este está todo con bronce también Pues bueno, vamos a ver a ver si hay suerte Y tenemos un partido interesante La verdad que el pavo este, como estáis viendo Lleva 85 victorias y 32 derrotas Que más o menos, pues digamos que es un promedio similar al mío Es raro porque no ha empatado ningún partido Es raro, porque llevo 40 empatados Y es raro que no lleve ninguno Así que bueno, vamos a ver qué tal sale esta serie La verdad que en el primer episodio Como ya sabéis Pues bueno, os dije que los likes contaba Si perdíamos el partido para salvar a un jugador A ver Esto se ha quedado como un poco pillado O qué O es que se ha pirado ya nada más empezar Se ha ido el pavo Pues tiene toda la pinta de que nada más empezar se ha ido Sí, sí, sí Nada más empezar ya se ha pirado Pues nada Buscaremos otro partido ¿Vale? Mira, me dan monedas y todo No sé por qué Acabado en empate Espero que no me jodan un partido No, no Me quedan tres partidos restantes Bueno, deciros que estoy en tercera división Me queda un punto para lo que es mantenerme Así que pues bueno Vamos a intentar a ver Si conseguimos la victoria Como mínimo no perder ¿Vale? Para ir sumando la racha Y como ya os dije Que es donde me he quedado antes Que por los likes Era para salvar un fichaje Realmente todavía Pues no hemos hecho ningún fichaje Porque ni hemos ganado Ni hemos conseguido que Vale, vale Este lleva, mira Las mismas victorias quedaron de 354 Bastante Entonces pues prácticamente De momento Pues los likes no cuentan ¿No? Consiguió el vídeo anterior Ha conseguido 12 likes ¿Vale? Siempre pediré un poquito más Tampoco voy a pedir una exageración Porque si no No vamos a llegar ¿Vale? Entonces pues Para este vídeo Pues tampoco De momento tampoco hay likes Porque aunque perdiésemos Como no hemos hecho ningún fichaje Pues tampoco Vamos a salvar a nadie ¿Vale? Así que Vamos a ver Quería haber puesto a Alexis Digamos Más para De segundo delantero Pero se me ha ido un poco la pinza Y no lo he hecho La verdad Así que vamos a de momento Ser fiel De momento al estilo Venga vamos Hombre No se las regales ahí Va con un poquito de lag No se como lo veréis vosotros Luego pero Si que va con un poquito de lag Hombre no 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 Venga vamos a ver Vale 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 Venga vamos A ver si tenemos suerte Y conseguimos marcar No El Sarawi La verdad No tiene mal Equipillo este De la serie A Uy ya estáis viendo Como va de lag Esperemos que luego Pues no se vea mal Vamos Roba la hostia Vamos Uff Que suerte Demasiada suerte Ya para empezar Mi joder No corran una mierda Es lo que tiene que ser Todos bronce Venga vamos A ver si tenemos suerte Y que nos meta un golito Alexis Sánchez Sería la hostia Y si ya encima Conseguimos ganar Madre mía Que cojo Que cojo Que Vamos 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 Que lo tengo muy pegado Alexis Sánchez Aquí la banda Y aquí pues No 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 puedo hacer De las suyas Pero bueno Algo Algo Sacaremos Bueno Bueno Un centro Las manos Vamos Roba Que pena Que pena Que sea tan cojo Final de la primera parte Se me ha pasado volando La verdad No hemos hecho nada El tampoco Que haya hecho una barbaridad Realmente Sin que Venga A ver si tenemos suerte Ahora va Tú lo has dicho Tostón Pero tostón No Era para arriba Madre mía Madre mía Que cojo Que cojo No Que pena Porque no iba mal No iba mal Ese chute Ahí a puerta Venga 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 Vamos 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 Chicos No estamos jugando De momento mal Chupón Venga Vamos No No Hombre No No Hombre No No Vamos Vamos Que llegas No No llega Alexis Vamos Otro empate No Hombre Aunque bueno No es malo El empate Realmente Porque no No perdemos Pero bueno No hemos ofrecido Nada de fútbol No hemos ofrecido Nada No Que cojo Que cojo Que cojo Tenía ahí La oportunidad A falta De nada Ya de terminar El partido Chute De canario Ahí Venga Hombre Que ha rebotado Y pita Al final Pita Al final Partido Que se me ha hecho Muy Muy Rápido Prácticamente No me ha da tiempo Ni a saborearlo Como aquel que dice Otro empate En el episodio Número 2 Así que Prácticamente Poco más La verdad No podemos hacer Fichajes Al final Pues hemos chutado Más que él Pero No hemos conseguido Ganar Y seguimos Una semana más Con el equipo Así Esperemos que En el siguiente partido Pues ya consigamos Marcar y ganar Porque es que Si no Se va a hacer Bastante imposible Ir haciendo Fichajes Fichajes Para ir haciendo Un equipo Competitivo Para Alexis Ya para el siguiente Partido Pues me pondré Alexis Sánchez Ya lo diré De segundo Delantero Derecho Para tenerlo Un poquito más Lo que es Cerca del área Y poquito más Que deciros Simplemente Por lo que digo Siempre Que espero Que os haya gustado El vídeo Un 2.0 Otro empate Es lo malo Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Chao